Bueno después de mucho tiempo les vuelvo a traer noticias sobre Exatlón que bueno cada vez falta menos Inicia este próximo 19 de agosto a las 7.30 por Azteca 1 Ya filtraron los nombres de los contendientes y famosos que veremos en este exitoso programa Y pues bueno les traigo el día de hoy noticias sobre quienes estarán en este programa Les he traído últimamente historias de Instagram, Instagram Stories de los participantes de Exatlón Tanto de primera como de segunda temporada juntos pero pues bueno una vez que inicie el programa Pues bueno ya saben que tendré noticias para ustedes de lo más importante de su programa favorito Así que pues bueno no hay que dilatar tanto el video y vamos a ver quienes son los contendientes Tenemos aquí en número 1 a Fernando Casanova que es Running Aquí vemos Bienvenido a la Familia Azul Éxito vamos con otro de los participantes Tenemos esta peli roja que se llama Steve Go que es CrossFit Vamos con el siguiente que es Luis Macías y es Fitness Tenemos también por acá a Kiera Guerrero que es de Parkour Tenemos a Eugenio Martel que es jugador de fútbol Tenemos a Marisol Cortés de pues bueno juega fútbol soccer Tenemos a Ian y Davo que son gemelos y están en gimnasia Tenemos a Gina Torres que es ciclismo bueno hace ciclismo y también gimnasia Tenemos a Alex Hernández que es karateka Y pues bueno son hasta el momento de los participantes Recordemos que conforme va avanzando la competencia van entrando más participantes Aquí no tengo la más minimidad no, no es ella ¿Qué pasará con la hermana de Aristeo Cázares y de Ernesto Cázares? Si estará en el equipo azul o en el equipo rojo Vamos a darnos una vuelta por el equipo de los famosos Que apenas me acabo de, los acabo de seguir en sus diferentes cuentas Aquí vamos a los famosos y pues bueno Tenemos a Ingrid Drexel ciclista profesional 26 años Campeonatos mexicanos y panamericanos Formará parte del team famosos Tenemos a Maranata, ¿a qué nombre más raro? Maranata Torres, gimnasta profesional 25 años Formará parte del team famosos Tenemos también a Carolina Mendoza, clavadista olímpica 22 años Formará parte de los rojos Pamela Verdirame, futbolista profesional De, pues bueno aquí vamos a traer la playera de los rayados de Monterrey Eber Gallegos, velocista Mati Álvarez, hepta atleta Tenemos a Mau Wow, atleta de parkour Eliud Pulido, remador Y tenemos a otra futbolista profesional Parada de Chivas, Melisa Ramos Aún no sabemos qué pasará con el caso de Tania Rincón Que pues bueno se había comentado que estaría en el equipo de los famosos Y también el señor Facundo Que pues bueno después de que acabó su participación en el programa chileno De, ay se me olvidó su nombre Donde estaba él Pues bueno al parecer ya está libre para participar en el hexatlón Y pues bueno, ah el programa se llama Resistir Perdón, es que se me fue el nombre de este programa Pero pues bueno Aún no sabemos qué pasará con ellos dos Faltan más famosillos Faltan más contendientes Pero son los nombres que tenemos hasta el momento Y pues bueno estén al pendiente de mi canal Para estar pues al tanto de más información sobre hexatlón Que cada vez falta menos Y pues bueno recuerda suscribirte Darle like y comentar Para estar siempre al tanto de la información que vaya subiendo Yo soy Carlos Cohen Y nos vemos la próxima ¡Gracias!